Si no era amor, era vicio, porque jamás una boca me hizo regresar tantas veces por un beso. Aunque viajamos por el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros o no la encontraremos. Siempre juntos, pase lo que pase, a pesar de los problemas. Da siempre lo mejor que tienes, porque lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Cuando eres feliz en privado, no necesitas publicarlo en las redes sociales, donde la envidia y la mala vibra está lista para atacar.